El puertoracruz de fútbol consiguió en la mañana del domingo su segundo triunfo de la temporada, la primera andaluza, tras vencer al recreativo portuense Club Fútbol Base por 1-2 en el encuentro disputado en el complejo deportivo Marcos Monge del Puerto de Santa María. El conjunto dirigido por Abrandi Verdeares comenzó bien plantado sobre el terreno de juego portuense, controlando el balón y llegando, en el minuto 18 de partido, el primer gol obra de Adri Domínguez, tras rematar un saque de esquina agotado por Dieguito. Sin embargo, el conjunto local igualó la contienda tres minutos después con el tanto de Barberá, una igualada que no amedrentó a los de la Villa, que volvieron a situarse rápidamente por delante del marcador con el 1-2 que firmó Alvaro León. Un resultado con el que llegó al descanso, dando paso en la segunda mitad, donde el puertoracruz de fútbol buscó las sentencias rápidas contras, aunque finalmente el marcador no se movió, manteniendo la ventaja para sumar un nuevo triunfo, el primero lejos de la Villa y segundo de la temporada. En la próxima jornada, los de la Villa disputarán su tercer partido consecutivo como visitantes, en esta ocasión, frente al balón de Cádiz Club de Fútbol.